Y a ver que voy a compartir el documento que tenemos, toque, la cuenta, ventana abierta. Bien, ahí ven mi documento, ¿no? Sí, ya sé. Perfecto. Bueno. El trabajo, este segundo trabajo entregable, tiene que ver con los temas que estuvimos viendo de base de datos textuales, principalmente. Discretizaciones. Tiene que ver también con, bueno, la parte de reglas de asociación. La idea es que utilicen los datos que ya teníamos del TP1 y le sumen los datos de las canciones que están disponibles acá en Drive. O sea que acá hay un conjunto de datos que se llama Lyrics Data Mining, de m.json, que tiene todas las canciones. El ejemplo que mostró Juan, de procesamiento de canciones, él hizo un filtrado de canciones solamente en español. Entonces, por ahí, si quieren hacer alguna combinación, deberían procesar de manera independiente temas en español y en inglés. Eso tengan cuidado, no junten todos los datos, porque los algoritmos funcionan por idioma. Así que eso tengan cuidado. Cualquier cosa, ahí está la librería R que separa por idioma. Entonces, poder usar eso. Bueno, después, el alcance del trabajo, básicamente es que, siguiendo con la lógica del TP anterior, que formulen algunas hipótesis de trabajo, que incorporen tres preguntas y para cada una de esas preguntas encuentren algunas reglas que den sustento a esa pregunta de investigación. Que les permita corroborar alguna hipótesis de trabajo que tienen con algunas reglas, entre cinco y siete reglas por pregunta, no más. Y traten de que el trabajo quede con un orden, que quede como un integrado. No hagan islas de temas, así tiene un correlato. Queda un poco más entera la idea que van a proponer. Bueno, como parte de preprocesamiento, aplicar transformaciones, principalmente discretizaciones, para poder trabajar con, no sé, si quieren usar los atributos de los features de los dataset que estuvimos trabajando previamente, o los rankings, o las variables calculadas, como, no sé, popularidad, que usaron mucho en el primer TP, o algunos de esos índices que fueron creando y los quieren discretizar. Bueno, pueden usar eso. También la posición en el ranking. Bueno, acá analiza, dice que la posibilidad de combinar variables, bueno. Sí, es esta piola que puedan combinar términos con features, con rankings. Sí, acá la idea es que trabajen con todos los datos que hay disponibles. No es obligatorio integrarlo de texto, pero bueno, es parte de los temas que vimos. Estaría bueno que algo de texto incluyan también. En relación al informe, en este caso tiene casi todo lo mismo que el anterior, lo único que es más corto el reporte este. Son ocho páginas, traten de ser bien específicos, bien concisos. Ir al grano, no derivar en explicaciones superfluas de, por ejemplo, gastar un párrafo para decir, esto no es parte del alcance de este trabajo, entonces no analizamos. No, 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 vayan al grano. Digan, hicimos esta variable para probar esto, esto y esto que responde a esta pregunta. Sean bien directos. Incluyan una tabla de las variables que usaron. No importa si calcularon mil variables, pero de las que usan, que estén en una tabla, de última pongan un párrafo que diga, se calcularon otras variables que al final no fueron tenidas en cuenta en el trabajo. O no fueron utilizadas para responder a las preguntas que nos propusimos. Pero dejen una tablita que explique cuáles son las variables que sí entraron en el trabajo. Porque después es muy difícil a veces seguir el hilo, se pierde un poco el hilo conductor del laburo, si no tenemos las variables bien explicadas. Y hay veces que hay un montón de variables y al final parece que no se termina de consolidar el uso de cada una. Bien, eso nada más. El informe debe ser entregado en formato PDF, como el anterior. Traten de mantener un tamaño de letra legible. Que sea de ocho páginas no significa que tiene que entrar lo mismo que había en diez o en dieciséis, en ocho. Significa que una letra mínima de once puntos, para no tener que andar después y no usen toda la hoja, es un reporte. Lo que tiene que entrar en un reporte que sea legible, que no sea un amasijo de letras y cosas ahí. Traten de ser lo más claros posible. Bueno, y las reglas son las mismas. De a tres personas. Y tiene que estar listo para el 9 de julio. ¿Una consulta en relación a esto? Bueno, si no hay preguntas. Creo que es bastante claro. Perfecto. Bueno. Bueno, Gracias.